La Música.fm Evolución Sónica Somos un grupo de amigos que nos encanta hacer música reggae, fusionarla con todo tipo de música que nos ha influenciado desde chicos y bien contentos de estar aquí. Nosotros hemos, como que hubiese salido bastante ganadores, pues hemos esparcido toda nuestra música a través de MySpace, Facebook, YouTube, todas estas plataformas cibernéticas. Y ha sido increíble el apoyo que hemos obtenido de todos los países que escriben todos los días en todas esas páginas que les encanta y todos los días siguen añadiendose personas y demás dando mensajes que están bien locos con la música que estamos haciendo. Y es una plataforma que yo se la recomiendo a cualquier banda que esté empezando, cualquier banda que ya lleva Regestoria, que con eso es una herramienta bien increíble para poder llegar a otros lugares que nos quedan lejísimos. Tú sabes, y que pues por medio del internet podemos hacernos, darnos a conocer en todos esos sitios. Y para nosotros ha sido un éxito y se los recomendamos a todos. Nosotros empezamos independientemente tocando en una marquesina en nuestras casas. Poco a poco hicimos nuestro propio show. Es bueno tú promocionar a veces por el amor al arte para que la gente vaya conociendo la fórmula y la música que estás haciendo. Yo entiendo que es bien importante el dedicarle tiempo, el buscar referencias, el hacer música y desplegarla por internet, mostrársela a la gente. Y si alguna vez te dijeron que no, se la vuelve a mostrar otra vez y sigue haciendo y sigue elaborando música. Y nunca darse por vencido porque eso es lo que hemos logrado nosotros, un sueño hecho realidad, el estar aquí. Quizás lo pensamos como chicos haciendo música y ya gracias a Dios pues la gente nos ha mostrado un cariño brutal. Y eso es lo que debe hacer cada músico, cada persona inspirada en un instrumento, en usar ese arte para expresar. La música se ha convertido en un negocio bien triste en cierta manera porque pues se vive mucho de las apariencias, de que decir como tú te viste, de que hay muchos generos que están saliendo, que pues la música está bien chévere, pero muchas veces las letras no te llevan ningún mensaje que en realidad aporte a que la sociedad crezca. Les recomendamos a todos esos músicos que nunca se dejo en vencido, que busque apoyo, que use el internet como un medio grande de publicidad, una publicidad gratis que no existía en quizás una década atrás y es un medio increíble en el cual te puede dar muchas oportunidades, no solo en tu país sino en otras regiones, en el planeta. ¡Gracias!